Esta es la historia de un sábado, de no importa qué mes, y de un hombre sentado al piano, de no importa qué viejo café. Toma el vaso y le tiemblan las manos, apesando entre humo y sudor, y se agarra su tabla de náufrago, volviendo a su eterna canción. Tu que otra vez, viejo perdedor, haces que me sienta bien, es tan triste la noche que tu canción sabe a derrota y a miel. Cada vez que el espejo de la pared, le devuelve más joven la piel, se le encienden los ojos y su niñez viene a tocar junto a él. Pero siempre hay borrachos con babas que le recuerdan quién fue el más joven maestro al piano, vencido por una mujer. Ella siempre temió a echar raíces que pudieran sus alas cortar, y el jaula metida, la vida se leída y quiso sus fuerzas probar. No lamenta que cema los pasos, aunque nunca desea su mal, pero a ratos con furia golpea el piano, y hay algunos que le han visto llorar. No, 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 no. Tu que otra vez, viejo perdedor, haces que me sienta bien, es tan triste la noche que tu canción sabe a derrota y a miel. El micrófono huele a cerveza y el calor se podría cortar, solitarios oscuros buscando pareja apurándose un sábado más. Hay un hombre aferrado al piano, emoción empapada en alcohol, y una voz que le dice, pareces cansado y aún no ha salido. Es tan triste la noche que tu canción sabe a derrota y a miel. Es tan triste la noche que tu canción sabe a derrota y a miel. ¡Aplausos! 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 Aplausos! ¡Aplausos!